813 de Maurice Leblanc, capítulo 8, el mapa de Europa, 2 y 3. Durante algunos minutos Lupin permaneció ante ella ansioso, con la mente trastornada. Recordaba el silencio de Steinweg y el terror que experimentó el anciano cuando le había pedido que le revelase el terrible secreto. Dolores lo sabía también. Y ella también callaba. Sin decir una sola palabra Lupin abandonó la estancia. El aire libre, el espacio abierto le hicieron bien. Pasó más allá de los muros del parque y erró durante largo tiempo por los campos. Hablaba en voz alta y decía, ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hay? Hace meses y meses que al propio tiempo que lucho y actúo, hago bailar al extremo de sus hilos a todos los personajes que deben contribuir a la ejecución de mis proyectos. Y durante ese tiempo olvidé completamente el inclinarme sobre ellos y observar lo que se agita en su corazón y en su cerebro. No conozco a Pedro Leduc, no conozco a Genoveva, no conozco a Dolores y los he tratado como muñecos cuando en realidad son personajes vivientes. Y ahora tropiezo con obstáculos. Colpeó el suelo con el pie y exclamó, ¿Con obstáculos que no existen? El estado de alma de Genoveva y de Pedro no me importa. Ya estudiaré eso más tarde, en Bethnez, cuando ya haya hecho su felicidad. Pero Dolores, ella conoce a Malreig y sin embargo no ha dicho nada. ¿Por qué? ¿Qué relaciones los unen? ¿Tiene ella miedo de él? ¿Tiene ella miedo de que él se fugue y corra a vengarse de su indiscreción? Cuando llegó al coche, Lupín regresó al chalé que había reservado para sí en el fondo del parque. Cenó de muy mal humor, echando maldiciones contra Octavio que le servía unas veces demasiado lentamente y otras veces demasiado deprisa. Ya tengo bastante, déjame solo. Hoy no haces más que tonterías. ¿Y este café? Es indecente. Arrojó la taza aún medio llena y después, durante dos horas, se paseó por el parque rumiando las mismas ideas. Al fin en su mente se precisó una idea. Malreig se ha escapado de la prisión y está aterrorizando a la señora Kesselbach. Él sabe ya por ella el incidente del espejo. Lupín se encogió de hombros y se dijo Y esta noche él va a venir a tirarte de los pies. Vamos, estoy diciendo de satinos. Vamos, lo mejor es que me acueste. Regresó a su habitación y se acostó. Inmediatamente se durmió con pesado sueño, agitado por pesadillas. Dos veces se despertó e intentó encender la lámpara, pero las dos volvió a caer dormido, como narcotizado. Sin embargo, oyó sonar las campanadas de las horas en el reloj de la aldea. O más bien creyó oírlas, pues estaba hundido en una especie de estupor en el que le parecía conservar todo su espíritu. Se sintió alucinado por sueños de angustia y de espanto. Claramente escuchó el ruido de su ventana que se abría y claramente también, a través de sus párpados cerrados, a través de las espesas sombras, vio una forma que avanzaba. Y esa forma se inclinó sobre él. Tuvo la energía increíble de levantar los párpados y mirar, o cuando menos así se lo imaginó. ¿Soñaba? ¿Estaba despierto? Se preguntaba esto con desesperación. Todavía otro ruido. A su lado alguien tomaba la caja de cerillas. Voy a verte una vez, dijo con una gran alegría. Se oyó un crujido de una cerilla. La vela quedó encendida. De la cabeza a los pies, Lupión sintió que el sudor rotaba de su piel al propio tiempo que su corazón dejaba de latir, inmovilizado por el espanto. El hombre estaba allí. ¿Era posible? No, no. Y sin embargo, él veía. ¡Oh, qué aterrador espectáculo! El hombre, el monstruo, estaba allí. No quiero, no quiero, balbuceó Lupín enloquecido. El hombre, el monstruo, estaba allí, vestido de negro, con una máscara sobre el rostro y el sombrero blando ocultando sus cabellos rubios. ¡Oh, Dios, sueño! ¡Sueño! Dijo Lupín riendo. ¡Es una pesadilla! Con todas sus fuerzas y poniéndose toda su voluntad, intentó hacer un ademán, uno solo que alejara al fantasma. Pero no lo logró. Y de pronto recordó. La taza de café, el sabor de aquel brebaje, semejante al gusto del café que había tomado en Beldenz, lanzó un grito, hizo un último esfuerzo y volvió a caer agotado. Pero en su delirio sentía que el hombre soltaba el cuello de su camisa, ponía al desnudo su garganta y alzaba el brazo. Y vio que su mano se crispaba sobre el mango de un puñal, un pequeño puñal de acero, semejante a aquel que había matado al señor Kesserman, a Chamban, a Altenheim y a tantos otros. Unas horas más tarde Lupín se despertó agotado por la fatiga y con un amargo sabor de boca. Permaneció quieto durante algunos minutos, poniendo en orden sus ideas y de pronto, recordando, hizo un movimiento instintivo de defensa como si alguien le atacara. ¡Qué imbécil soy! exclamó, saltando de la cama. ¡Es una pesadilla, una alucinación! Basta con reflexionar. Si fuera él, si verdaderamente fuera un hombre de carne y hueso el que esta noche levantó el brazo contra mí, me hubiera degollado como a un pollo. Ese no titubea. Seamos lógicos. ¿Por qué me hubiera perdonado? ¿Por mis lindos ojos? No, eso ya, eso es todo. Se puso a silbar en tono bajo y se vistió. Afectando la mayor calma, pero su espíritu no cesaba de batallar y sus ojos buscaban. Sobre el piso, en el reborde de la ventana, no había huella alguna. Como su habitación se encontraba en la planta baja y él dormía con la ventana abierta, sería evidente que el agresor hubiera penetrado por allí. No descubrió nada, así como tampoco no encontró señal alguna al pie del muro exterior, ni sobre la arena del paseo que bordeaba el chalet. Sin embargo, sin embargo, repetía Lupín entre dientes, llamó a Octavio. ¿Dónde preparaste el café que me diste anoche? En el castillo, jefe, como todo lo demás. Aquí no hay cocina. ¿Y tú tomaste de ese café? No. ¿Tiraste el que quedaba en la cafetera? Caramba, sí, jefe, usted lo encontró muy malo. Solo tomó unos sorbos. Está bien, prepara el auto. Vamos a salir. Lupín no era hombre capaz de permanecer mucho tiempo en estado de duda. Quería una explicación decisiva con dolores. Pero para esto necesitaba, ante todo, aclarar ciertos puntos que le parecían oscuros y ver a Dudeville, que desde Belnez le había enviado informes bastante extraños. Se hizo conducir directamente al Gran Ducado, a donde llegaron a eso de las dos de la tarde. Celebró una entrevista con el conde Waldemar, a quien pidió, con un pretexto cualquiera, que retrasara el viaje a Bruggen de los delegados de la regencia. Luego fue a ver a Juan Dudeville en una taberna de Belnez. Dudeville le llevó entonces a otra taberna donde le presentó a un señor de baja estatura y bastante pobremente vestido, Jair Stockley, empleado en los archivos del registro civil. La conversación fue larga. Salieron juntos los tres y pasaron disimuladamente por las oficinas del ayuntamiento. A las siete Lupín cenó y emprendió viaje de nuevo. A las diez llegó al castillo de Bruggen y preguntó por Genoveva, a fin de penetrar en compañía de ella en la habitación de la señora Kasselbach. Le dijeron que la señorita Gnemont había sido llamada a París por un telegrama de su abuela. «Está bien», dijo Lupín, «pero ¿puedo ver a la señora Kasselbach?» La señora se retiró a su habitación inmediatamente después de cenar. «Debe de estar durmiendo». «No, he visto luz en su gabinete. Ella me recibirá». En realidad apenas esperó la respuesta de la señora Kasselbach, penetró inmediatamente detrás de la sirvienta en el gabinete de Dolores y despidió a aquella. «Tengo que hablar con usted, señora, es urgente». «Perdóneme, confieso que puedo parecerle a usted inoportuno, pero usted lo comprenderá, estoy seguro». Lupín estaba muy excitado y no parecía en modo alguno dispuesto a aplazar la explicación, tanto más cuanto que antes de entrar le había parecido percibir ruido. Sin embargo, Dolores estaba sola y tendida en una otomana. Dolores le dijo con voz cansada, «Quizá hubiéramos podido... ¡Mañana!» Lupín no respondió sorprendido de pronto por un olor que le llamaba la atención en el gabinete de Dolores. Un olor a tabaco. Inmediatamente tuvo la intuición, la certidumbre de que un hombre se encontraba allí en el mismo momento en que él llegó y que ese hombre continuaba cerca de ellos, oculto en alguna parte. «¿Pedro Ledún?» «No». «¿Pedro Ledún no fumaba?» «¿Entonces quién?» «Dolores murmuró, acabemos, se lo ruego». «Sí, sí, pero ante todo...» «¿Le sería a usted posible decirme...» «¿De qué serviría interrogarla?» «¿Si había allí verdaderamente un hombre oculto, lo denunciaría ella?» «Entonces Lupín se decidió y tratando de dominar aquella especie de temor molesto que le oprimía, el sentir la presencia de un extraño, dijo en voz baja de modo que solamente Dolores le oyera, «Escuche usted, he sabido una cosa que no comprendo y que me turba profundamente. Es preciso que usted me responda, Dolores». Pronunció el nombre de ella con una gran dulzura, cual si intentara dominarla por la amistad y la ternura de su voz. «¿De qué se trata?» dijo ella. «En el registro civil de Belnez hay tres nombres que corresponden a los nombres de los últimos descendientes de la familia Malrei, establecida en Alemania». «Sí, usted ya me contó eso. Como usted recordará, primero está Raúl de Milreis, más conocido bajo el apodo de Atenheim, el bandido, el apache del gran mundo. Ahora muerto, asesinado». «Sí». Seguidamente figura el de Luis de Malreis, el monstruo, el espantoso asesino que dentro de unos días será guillotinado. «Sí». Y luego, por último, Isilda la loca. «Sí». Todo eso, por tanto, está bien comprobado, ¿no es así? «Sí». «Pues bien», continuó Lupini, criándose más sobre ella. «Conforme a una investigación que acabo de realizar, resulta que el segundo de los tres nombres, Luis o más bien la parte de la línea en la cual está escrito, fue, hace tiempo, objeto de raspaduras. La línea aparece con una escritura nueva, hecha encima y con una tinta mucho más reciente, pero que no logró borrar por entero lo que había escrito debajo. «¿De modo qué?». «¿De modo qué?», dijo la señora, que es el padre de Bobaja. «Pues que, con una buena lupa, y sobre todo por medio de procedimientos especiales de que dispongo, hice resurgir algunas de las sílabas borradas y, sin error alguno y con toda certidumbre, conseguí reconstruir lo que había sido escrito primeramente. Y entonces, lo que ya parece no es el nombre de Luis de Marrén, sino, oh, calle usted, calle usted». Subitamente, agobiada por el excesivo esfuerzo de resistencia que Dolores hacía, se encogió y con la cabeza entre las manos y con los hombros sacudidos por convulsiones, rompió a llorar. Lupín miró largo tiempo a aquella criatura, imagen de la divinidad, tan digna de lástima y tan desamparada, y sintió impulsos de callarse, de suspender el torturante interrogatorio que le infligía. ¿Pero acaso no procedía él así para salvarla? ¿Y para salvarla no era necesario que él supiese la verdad potorrosa que resultase? Prosiguió. ¿Y por qué esa falsedad? Es mi marido, balbució ella. Fue él quien hizo eso. Con su fortuna, él lo podía todo, y antes de nuestro matrimonio consiguió de un empleado subalterno que éste cambiara en los libros de registro el nombre del segundo hijo de la familia. ¿Que cambiara el nombre y el sexo? Dijo Lupín. Sí, confirmó ella. Así pues, confirmó él, yo no me había equivocado. El antiguo nombre, el verdadero, era Dolores. ¿Pero por qué su marido? Dolores con las mejillas bañadas por el llanto, llena de vergüenza, murmuró. ¿No lo comprende usted? No. Pero piense usted, dijo ella temblorosa, que yo era la hermana de Isilda, la loca, la hermana de Atenheim, el bandido. Mi marido, o más bien dicho mi prometido, no quiso que yo continuara siéndolo. Él me amaba, y yo también le amaba, y consentí en ello. Mandó suprimir en los libros de registro el acta de Dolores de Malreig, y me compró documentos nuevos, otra personalidad, otra acta de nacimiento, y me casé en Holanda bajo otro nombre de soltera, el de Dolores Amonti. Lupín reflexionó por unos momentos y dijo pensativo, sí, sí, comprendo. Pero entonces Luis de Malreig no existe. El asesino de su marido, el asesino de su hermana y el de su hermano no se llama así. ¿Y su nombre? Dolores se hirió respondiendo vivamente, sí, su nombre es ese, se llama así. A pesar de todo, ese es su nombre. Luis de Malreig, L y M, recuérdeno usted, no investigue más. Es un terrible secreto, y además, ¿qué importa? El culpable está allá, él es el culpable, yo se lo dije. ¿Acaso se defendió cuando yo le acusé cara a cara? ¿Acaso podía defenderse lo mismo con ese nombre que con otro? Es él. Es él. Él la ha matado. Él golpeó con el puñal. El puñal de acero. ¡Ah, si se pudiera decir todo, Luis de Malreig! Si yo pudiera. Ella se revolcaba sobre la otomana, presa de una crisis nerviosa, y su mano estaba crispada sobre la de Lupín, el cual escuchó que Dolores tartamudeaba estas palabras mezcladas con otras ininteligibles. Protéjame, protéjame. Solo usted puede hacerlo. No me abandones, soy tan desgraciada. ¡Ah, qué tortura! ¡Qué tortura! ¡Es un infierno! Lupín, con su mano libre, le acarició los cabellos y la frente con infinita dulzura. Y, al flujo de la caricia, ella se tranquilizó poco a poco. Luego, Lupín la miró de nuevo largo tiempo y se preguntó qué podría haber oculto detrás de aquella hermosa y pura frente. ¿Qué secreto atormentaba aquella alma misteriosa? ¿Tenía ella miedo también? ¿Pero de quién? ¿Contra quién suplicaba ella que la protegiese? De nuevo, Lupín se sintió obsesionado por la imagen del hombre de negro, de aquel Luis de Malrej, enemigo tenebroso e incomprensible, cuyos ataques tenía que contener sin saber de dónde venían y ni siquiera si iban a producirse. ¿Qué importaba que el monstruo estuviese en la prisión, vigilando día y noche? ¿Acaso no sabía Lupín por propia experiencia que hay seres para quienes la prisión no existe y que se liberan de sus cadenas en el minuto fatídico? Y Luis de Malrej era de esos. Sí, cierto es que había algún alguien en la prisión de la Santé, en la celda de los condenados a muerte. Pero ese podía ser un cómplice o bien otra víctima de Malrej. Mientras él, el propio Malrej rondaba en torno al castillo de Bruguet. Se deslizaba a favor de las sombras como un fantasma invisible, penetraba en el chalet del parque y en la alta noche alzaba su puñal sobre Lupín, dormido y paralizado. Y era Luis de Malrej quien aterrorizaba a Dolores, quien la enloquecía con sus amenazas, quien la tenía prisionera suya por algún secreto temible y la obligaba al silencio y a la sumisión. Y Lupín imaginaba el plan del enemigo, arrojar a Dolores desconcertada y temblorosa en los brazos de Pedro Ledoux, suprimirle a él Lupín y reinar en su lugar con el poder de un gran duque y los millones de dolores. Hipótesis probable, hipótesis segura, que se adaptaba a los acontecimientos y proporcionaba una solución a todos los problemas. ¿A todos? objetaba Lupín. —Sí, pero entonces ¿por qué no me mató esta noche en el chalet? No tenía más que querer hacerlo, pero no lo quiso. Un ademán y yo estaría muerto. Ese ademán él no lo hizo. —¿Por qué? Dolores abrió los ojos, le vio y sonrió con pálida sonrisa. —Déjeme usted —suplicó ella. Lupín se levantó titubeante. Iría a ver si el enemigo estaba oculto detrás de la cortina o escondido detrás de las ropas colgadas en aquel armario, ella repitió dulcemente —Váyase, voy a dormir. Lupín se fue. Y afuera se detuvo bajo los árboles que formaban un macizo de sombras delante de la fachada del castillo. Vio luz en el gabinete de Dolores. Luego esa luz pasó al dormitorio. Al cabo de unos minutos se hizo la oscuridad. —Esperó. Si el enemigo estaba allí, ¿saldría acaso del castillo? Transcurrió una hora. Dos horas. Ningún ruido. —No hay nada que hacer —pensó Lupín—, o bien él se ha encerrado en algún rincón del castillo, o bien ha salido por una puerta que yo no puedo ver desde aquí. A menos que todo eso sea, por mi parte, la más absurda de las hipótesis. Encendió un cigarrillo y regresó hacia el chalé. Cuando se acercaba divisó bastante lejos todavía una sombra que parecía alejarse. Permaneció quieto por temor a provocar alarma. La sombra cruzó una avenida. A la claridad de la luna le pareció reconocer en aquella sombra la silueta negra de mal rey. Se lanzó tras él. La sombra huyó y desapareció. —Vamos, se dijo. Será mañana. Y esta vez... La silueta. Tu Joo o que heißt. —Vamos. —Vamos, se dijo. —Vamos, se dijo.